¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Ken! ¿Y si me quedo a dormir esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué somos novios? ¿Para ser qué? La verdad, no sé. Muy bien, señoritas, ¡sacámoslo! ¿Tú qué haces aquí? Voy contigo. ¿Trajiste tus patines? ¡Jamás salgo sin ellos! Parece que esta playa te queda un poco grande, Ken. Si no estuviera malherido, te revolcaba ahora mismo, Ken. Puedes revolcarme cuando quieras, Ken. Quien quiera revolcarlo deberá revolcarme antes a mí. Lo revolcaré a los dos al mismo tiempo. A ver, Ken. Nadie revolcará a nadie. Puedes revolcarme antes a mí.